¡El equipo de Somos Más con esta bandera! Verde, blanco y rojo. Ahí está, Somos Más. Y por acá, señoras y señores, se va esta multiestrella. El nombre de esta multiestrella es Avatar. Arte y Alegría, Juan Lupita, Estado de México. ¡Espectacular! ¡Espectacular! De esta manera estamos arrancando, señoras y señores. Este último día de actividades en el Festival Internacional del Globo de Papel. Ideán nada más que chulada. ¡Somos Más y el Estado de México! De 12 metros, de nuestros amigos colombianos, ¡el aplauso fuerte a nuestros globeros quitados! ¡Esto, señores! Es lo que ustedes ven y disfrutan en este último día de actividades del Festival. Más bonita y más importante del Festival Internacional del Globo. Y así lo festejan nuestros amigos colombianos. En un momentito más, Mario, nos vamos a dar a la colea de saludar. Madero, Tamaulipas, excelente, sean bienvenidos. De Huellapa, de Ocampo también. A ver, Mario, aquí vamos a compartir en lo que llega. A ver, vamos a saludar por acá a la gente. ¿De dónde nos acompañan? A Cayuca, en Veracruz. Bienvenidos que allá, vean nada más. Se va este globo de esplomos más. Rodríguez, Clara, Veracruz, también patrón. ¡Homenaje a la lucha libre! Vean qué belleza, vean qué churrada. Y lo mejor de todo, cuando celebra... Escuchemos, escuchemos. A ver, ¿cómo celebra? ¡Homenaje a la lucha libre! 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 Esto es parte de la magia, señoras y señores. El Festival Internacional del Robo de Cogel. Y la arena es la de los globos. Y se va a ir en estos momentos este maravilloso cojito. ¡Multicolor! ¡Espectacular! ¡Qué maravilloso, señores y señores! Surcando el ciclo de Veracruz. Este maravilloso globo. El Festival Internacional del Robo de Papel. Salud de Estudio de la 2024. ¡Qué belleza! Vean nada más, qué hermoso se ve. Amando su trabajo. Y aquí va, aquí va, señores. ¡Claro que sí! Y se va, se va este globo. ¡Les aplaudimos fuerte, fuerte, fuerte! ¡Se va este globo! ¡Homenaje a nuestros amigos de la Corporación de Bomberos San Andrés Tuzla! ¡Bien merecido este homenaje! ¡Qué bonito! ¡Sí se pudo! ¡Enhorabuena! ¡Muchísimas felicidades, Mario! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito para los llamadores! ¡Este es el Festival Internacional del Globo de Papel! ¡Por esto, señoras y señores! ¡Y el grito para el público! ¡Ahí está otro globo de Colombia! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito para los llamadores! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El aplauso, señores y señoras de Marajilla, Colombia. Chiquiritex, esperemos que se logre. Son tres libros, y un, señoras y señoras. Tres maravillosos libros. A ver los nombres, cuidado por favor, ahí les pedimos a nuestros amigos los. Protección civil y número, sobre todo por las maritas. Pero bueno, ahí se tomó la foto también. Dedicado a sus hijas, el Globero. Tres pequeñitas, y ahí se fueron, pero ya en estos momentos se prendieron. Por favor, atentos hacia donde vaya a caer la candileja con las barras. Atentos, atentos, atentos. Habrá cancha, habrá cancha, habrá cancha. Ahí está. Y del Salvador. Bueno, estas señoras y señores, se empiezan a llenar de color. Este señor, sí señor, es uno de los globos que pase a una presión de su exhibición. Ahí está, la rama, la rama, la rama, la rama. No te detienes nada. Te la digo. Se quemó, pero bueno. Se quemó, pero bueno. No te detienes nada. No te detienes nada. No te detienes nada. No te detienes nada. Las diferentes familias que nos están acompañando el día de hoy están disfrutando, ven aquí se van dos globos más, dos globos maravillosos más están volando ya, por allá estamos viendo aquel globo. Wow, qué belleza, qué chulada, y ahora sí, a capturar las imágenes, allá va otro globo, ahí está, mirando más, ese globo con un mensajito, aquí va este globo de nuestros amigos de Santiago Tuxla también, qué bonito señoras y señores, y son cada vez más los globos que se van a ir, y ven ahora sí, la princesa azteca está en el aire, pero todavía no vuela. En breve estará volando la princesa azteca, qué belleza, qué momento señoras y señores. ¡Felicidades! 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 ¡Venga el aplauso fuerte, señores y señoras! ¡Así se vive el festival internacional del globo de papel en San Andrés, Yuxla, Veracruz! ¡Tolabia, festejando el lanzamiento de este espectacular globo! ¡Venga muchísimas felicidades a nuestros amigos colombianos! ¡Venga! ¡Venga, festejando el lanzamiento de este espectáculo! ¡Venga! 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 ¡Qué orgullo que sean de San Andrés Tuxla! ¡Qué chulada! ¡Vean atrás, cuanta belleza! ¡Wow! La piel se pone chinita con este globo. La princesa azteca volando en el cielo de San Andrés Tuxla. ¡Qué momento, señoras y señores! ¡Esto es lo que nos revela el presidente internacional y ganando el pueblo de papel, talento único, talento único de San Andrés! ¡Qué bonito! ¡Le bajamos un poquito la boca! ¡Qué chulada! ¡El aplauso fuerte! ¡Con un beso hasta el cielo! ¡Claro que sí! ¡Hermosa imagen, mireles en este homenaje! ¡Qué bonito! ¡Vamos a parados y abrazos! Y bueno, por allá tenemos un globo de nuestra amiga Jey Jetsin. Va volando también ya en este cielo de San Andrés Tuxla, Veracruz. Muchas gracias por acompañarnos a nuestra amiga Jey Jetsin, este globo que lleva sin imagen y que está presente en este festival internacional, el globo de papel. Pues el cielo nos está regalando una carne maravillosa. Podemos ver cómo el sol se oculta poco a poco y nos regala un color increíble. Podemos ver también mi querida Maya Rodríguez que ya se encuentran aquí en este campo deportivo. ¡Vamos a parados y nos sirve en los bomberos para que no haya otro accidente, se pueda quebrar otro globo de las que ya están extendidos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya controlado, controlado, controlado! ¡Y ahí se va el otro! Es que lleva un barril, que va el tradicional barril del chavo. Cuidado por ahí, si lo pueden agarrar mucho mejor. Y yo creo que los bomberientes se van a lanzar y ya se van a lanzar. Yo ahora ya creo que ya se va. ¡Sí se va! ¡Sí se va! ¡Se va, sí se va! ¡Vamos, vamos, chicas del chavo! Y ahí se va, ahí vamos a el profesor Ciafales, doña Florinda. ¡Sí, señores! ¡El aplauso, fuerza! ¡Llevamos un mirador! Y desde los artesanos locales que han trabajado muchísimo, muchísimo para dar, como siempre, el mejor espectáculo a todos y a cada uno de ustedes. Y a todos ustedes, ¡muchas gracias! ¡Y en los que están aquí! ¡Vamos a captar! ¡Vamos, chicas! ¡Y una fiesta de increíbles, que se muestra! ¡Muchas gracias! ¡Puede la verdad! ¡Puede la verdad! ¡Puede la verdad! ¡Puede la verdad! ¡Señoras y señores! Este espectacular Ging de 20 metros elaborado orgullosamente por manos aplauderos de Sandra Foxx! ¡Aplausos! 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 Cure ¡No se va a punto se olvidar! No se va, o no se olvidar! ¡No se va, o no se va es lo que estamos viviendo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cure un un Dime, tú lo que escuches mi canción, yo sé, y yo sé que tal vez me siga usando a ti, cuando te disminas yo me sigo haciendo mi cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz, entre las olas, entre las uñas, y mientras tenga que cambiar la radio de estación, conmigo la canción abre de ti, de ti, de mí, y mientras siga oyendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz, entre las olas, entre las uñas, y mientras tenga que cambiar la radio de estación, conmigo la canción abre de ti, de ti, de ti, y mientras siguen buscando tu voz, entre las uñas, entre las uñas y señores, ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Sí, les damos nueva manera! ¡Bienvenido al Festival de Nuevo de San Andrés Tuxla 2024! ¡Estamos seguros de que todos vamos a disfrutar! ¡Disfrutas, amigos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenido al Festival de Nuevo de San Andrés Tuxla 2024! Por fin, antes, no conozco que Victoria, ese es el laviado Juan, se vea afectada por la quema de sus lloros. Por ya, por los veces, hay que realizar la puerta con mucha paciencia, hay que abrir el espacio poco a poquito y todos los vamos a... Ok, bueno pues estamos haciendo para dar mucha oportunidad en este escenario los dejamos para que sigan divirtiéndose aquí estamos en la feira los nuevos de campo y que sigan... Disculpen la interrupción ahí está este chico de láser ya por ahí van las autoridades del lado del escenario recuerden que tenemos que tener una suelta tranquila ¡Dónde se va! ¡Dónde se va! ¡Dónde se va! ...respetar, admirar el trabajo de nuestros artesanos que se ve fácil ... ... ... ¡Ay, sí, 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 sí! ... y Amigos de Cuma Ballarta, aquí nos estamos esperando y ahí se va, señores, y se va, señores, y se fue, señores, Cuma Ballarta, goles, 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 Amigos de Cuma Ballarta, aquí nos estamos esperando, enfrenta el escenario, Cuma Ballarta. ¡Arriba los remuneres! ¡Arriba los remuneres! ¡En los alumnos mexicanos! ¡Con el celular balón! ¡Paros arriba! ¡Paros arriba! ¡Paros arriba! ¡Para vencer! ¿Si ya pueden empezar? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ai, rey, rey! ¡Ai, rey, rey! ¡Ai, rey, rey, rey! ¡Ai, rey, rey, rey! ¡Esto es el vencedor! ¡Ai, rey! Una noche de rutina Comienza una favorita Esta mente va a aparecer ¡Y si no! No, no, no Ahora si yo no voy a dejar que me quede Tien, tien, suba, suba Me quedas en la red Como la noche, chas veces en mi coche No voy a superar como lo haces en tu cohesión Y si tu intención es que sea nuevo Estás a tiempo de ser tan correcto Ya que basta si no existe el sentimiento En la noche, chas veces en mi coche Sabes lo que quieres Ahora mi reina, me mantienes con lo que deciden Que te quedes con mi nota de su lado Estás a tiempo de ser tan correcto Ya que basta si no existe el sentimiento Entonces, vente, vente Si es lo que quieres Muchísimas gracias Andrés, fue un placer Mi nombre es J.D. López Pueden buscarme en todas las redes sociales Como J.D. López o J.D. López Fuerte el aplauso para J.D. López Espero que les haya gustado Hermosa gente de San Andrés, muchas gracias Gracias por la invitación Y ahora, aquí estamos en la próxima Muchas gracias Y ahora, aquí estamos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!